Quiero agradecer a los profesionales el esfuerzo en esta situación que entiendo que no es fácil. Y quiero agradecérselo de manera especial a los servicios hospitalarios que están recibiendo pacientes con problemática o con patología respiratoria. Esencialmente, por supuesto, las urgencias, la UCI, los servicios de infecciosos, de medicina interna, microbiología. Y, además, quiero agradecérselo a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a los auxiliares, a los celadores y al personal de limpieza. Todos ellos están haciendo un trabajo encomiable. Por cierto, y a los centros de salud también. Con respecto a los test, perdón. No he respondido a la pregunta y voy ahora. En cuanto a los EPIs del… Vamos a ver, quiero añadir otra cosa más. La situación que durante el fin de semana ha sido bastante crítica, se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas… Universo, perdón. Y ya continúo yo. A ver. Gracias. 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 Gracias.